Antes de dar comienzo, me presento, mi nombre es Adrián Caballero, cualquier duda, pregunta, la pueden externar conmigo o con mi compañero, ¿sale? Bien. Bien, aquí tenemos al sistema de enfriamiento, ¿de qué se va a encargar en la actualidad el sistema de enfriamiento? Les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe? ¿Ya la función actual en este momento? ¿Nadie? Ahorita ya ni siquiera se va a tratar de enfriar, ¿sale? En la actualidad, incluso el sistema de enfriamiento, su principal ocupación a veces es la de calentar. ¿Esto para qué? Todo motor, todo motor de combustión interna, todo sistema, tiene una temperatura ideal de funcionamiento. ¿Es correcta esa temperatura cuando está completamente apagado? ¿Es ideal que funcione? No. ¿Por qué no, compañero? ¿Cuándo está en el motor? Sí. ¿No pasa de que está frío, puede que se deshacen de la alucinación, así que trae el efecto? Exactamente, ya tengo problemas de lubricación. ¿Qué otros problemas puedo yo tener? ¿Perdón? Las emisiones contaminantes. Emisiones contaminantes. Pero ahí te va, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de los vehículos híbridos o de rango extendido, ¿sí? Imagínate que yo estoy conduciendo en el modo eléctrico y yo quiero una fuente de calor para abrir mi calefacción. ¿De dónde la voy a obtener si el motor está frío? Ah, ¿verdad? Ahí ya quiero elevar la temperatura. ¿Y si quiero frío? Ah, ¿verdad? Ahora tengo que disminuir esa temperatura. Ahorita vamos a ver la evolución del sistema. Bien. Aquí les presento un pequeño esquema del sistema de enfriamiento como se viene manejando tradicionalmente. Es simplemente un sistema de flujo de agua, ¿sí? No, señores, no es agua. Si le ponemos agua, vamos a tener problemas. ¿Qué tenemos en este sistema? El famoso anticongelante o refrigerante, ¿sale? Ahorita vamos a ver los problemas que puedo tener si yo añado únicamente agua. Bien. Este es un sistema hidráulico el cual me va a generar transferencias de calor en un motor de combustión interna. ¿Para qué? Lo que tengo que hacer es tratar de tener mi temperatura ideal de funcionamiento en este motor, ¿sale? Y también se presentan los componentes principales. Lo que es el termostato, sensor de temperatura, uno muy importante que es la bomba. La bomba me va a generar un caudal para que pueda ser posible este circuito. Bien, aquí tengo una pequeña animación de cómo es que funciona la bomba de agua y ahorita ustedes van a ver cómo este elemento se va a expandir y vamos a ver sus propiedades y sus partes. Entonces, miren, en la parte exterior tengo yo un valero mecánico, ¿sí? Este valero es el que se encarga de tener, para tener un apoyo en el eje de la bomba. Como les dije, tengo que separar el exterior del interior, el agua del interior, el refrigerante del interior, con la parte mecánica del exterior. De eso me va a ayudar el sello mecánico. Bien, aquí está un corte de ese sello mecánico. ¿Ustedes han visto ese sello mecánico cómo es? ¿No? ¿Ninguno? Bien. Este sello mecánico son dos semicírculos que van a estar en contacto permanente. Uno de ellos es de silicón carburizado y el otro de carbón. ¿Sale? Estos materiales son resistentes a la fricción. Ahora, primer problema que tengo yo, si yo echo a andar mi vehículo sin refrigerante, ¿qué creen que pase? Va a pasar que estos sellos, al no tener cierta refrigeración, van a empezar a fallar. ¿Sale? Ojo, cuando yo monte una bomba de agua nueva, debo de tener mucho cuidado que en el momento de yo poner a trabajar el motor, la bomba esté en contacto con refrigerante. Tanto la bomba como el termostato. ¿Sale? Si no voy a tener problemas de calentamiento, porque no voy a tener flujo en mi sistema de refrigeración. Bien. Aquí tengo ya las partes separadas de mi sello mecánico. Como les comento, es el principal componente crucial en mi sistema de enfriamiento. ¿Cuánto? Bien. Ahorita vamos a pasar a la cuestión crítica número dos, el refrigerante. ¿Sale? ¿Qué refrigerante es el que ustedes utilizan? ¿Qué contiene el refrigerante? Ya vimos que agua no puede ser. ¿Qué refrigerante utilizamos ahorita? ¿No? ¿Nadie? Bien. Ahorita el principal componente del refrigerante se llama glicol. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con ese glicol? Ese glicol es la base principal de mi refrigerante que voy a tener el sistema. Ahora, el glicol debe tener una concentración específica en mi mezcla de refrigerante. ¿Qué va a pasar si se queda pobre o qué va a pasar si se queda muy cargado? Bien. Yo debo referirme a la especificación de fabricante del motor para saber qué mezcla debo de ocupar en ese refrigerante. Aquí ven dos mezclas distintas. Una dice 30-50 y otra 70%. No sé si ustedes han visto cuando han comprado refrigerantes que trae unas leyendas que dice listo para usar o dice concentrado. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál es la correcta? ¿Por qué una o por qué la otra? No, ninguna. Como les dije, cada fabricante tiene su mezcla específica. ¿Qué voy a hacer? Si yo compro un anticongelante concentrado, debo de saber cuál es la mezcla que debo de utilizar de anticongelante concentrado con revoltura de agua. ¿Sale? Ahora, esta agua no puede ser cualquier tipo de agua. No me agarren agua del grifo, no me agarren agua de la llave. ¿Por qué? ¿Qué pasó conmigo? No sé si estoy en el correcto, pero al parecer es agua desmineralizada, ¿no? Agua desmineralizada. ¿Sale? No sé si ustedes han visto en su casa las planchas que agarran, ponen agua de la llave y después de ciertos ciclos de trabajo, ¿qué pasa con esa plancha? En la parte de abajo se le empiezan a hacer incrustaciones blancas. Esas son las sales que ya perdieron la propiedad que tenían y ya están incrustadas en la plancha. ¿Qué creen que pase con la bomba? ¿Pero nada más en la bomba? No. Voy a agarrar camisa, voy a agarrar mangueras. ¿Y qué va a pasar con mi parte crítica de la bomba? Va a empezar a fugar, ¿sale? Entonces, es muy importante la concentración que yo tenga en mi mezcla de refrigerante. Bien. Vamos a ver qué pasa con la concentración del refrigerante. Me dice que debajo del 30%, esta me va a aumentar el punto de congelación. Disminuye punto de ebullición, corrosión de metales e incremento e incidencia de las picaduras de las camisas. Vamos a regresarnos un poquito. Antes se utilizaba el agua como tal. ¿Había refrigerantes concentrados y listos para usar? No. Utilizábamos el agua, ¿no? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Por qué no seguimos utilizando el agua? Porque hay diferentes propiedades físicas y químicas que yo debo respetar en un motor de combustión interna moderno, como las que les comenté aquí. Ejemplo, punto de congelación. ¿Qué pasa si mi refrigerante se me congela al interior de un motor? Va a crear mayor volumen, ¿no? ¿Quién ha llegado del fútbol bien sediento, agarra y llega, pone su vaso lleno de agua al congelador? ¿A quién se le ha olvidado? ¿Qué pasó, compañero, con ese vaso? Se quebró el vaso porque el agua aumentó de volumen. Entonces, ¿ese es un problema en un motor? Sí. Por el contrario, me habla de la parte de ebullición. ¿Es bueno que me lleva el refrigerante en un motor? ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? De entrada, ¿qué es la ebullición, compañeros? Es el punto del agua. ¿Es cuál? Es el punto en el cual el agua se vuelve a vapor. ¿Sale? ¿Eso me conviene a mí? No. Yo debo de cuidar que motores que están trabajando en mayores temperaturas, no me hierva el refrigerante. ¿Sale? Bien. Todo esto, la cuestión de refrigerantes, de anticongelantes, viene normalizado. ¿Sale? ¿A qué voy con normalizado? Que ya está establecido el cierto grado de glicol que yo debo utilizar. Para cada motor. Cuando yo diseño un motor, este debe estar diseñado en base a esos refrigerantes. Bien. Vamos a ver las principales causas y fallas del sistema de refrigeración. Primera. ¿Qué va a pasar si utilizo solamente agua? Ahorita ya vimos que tengo sedimentos al interior del motor, se ocupó agua. ¿Sale? ¿Qué creen que pase con los elementos móviles de mi motor? Al interior. ¿Perdón? Se me van a oxidar, voy a empezar a tener corrosión. Toda bomba de agua va a tener el famoso chismoso, el famoso orificio de aviso. Si yo veo que esta bomba empieza a lagrimear por ahí o empieza a sacar refrigerante por esa parte, esa bomba ya no sirve, ya tiene que ser reemplazada. ¿Qué es lo que harías tú para reparar ese vehículo? Cambiar la bomba y el anticoncionante. ¿Nada más? Lavar el sistema. Lavar el sistema. ¿Y lo hacemos compañeros? Muchas veces no. Es importante. Si yo observo esto al interior de la bomba, seguramente todo el sistema va a estar igual. Aunque yo coloque 10 bombas nuevas, el interior va a seguir igual y voy a seguir presentando la misma falla. Aquí vemos el interior de las bombas. Ustedes únicamente vieron el orificio de aviso. Este es el interior de una bomba dañada. ¿Se acuerdan lo que les comenté de la plancha? Aquí pasa lo mismo. ¿Sale? Pero en mayor cantidad. Bien. ¿Han visto este problema en camisas al interior del motor? ¿Qué pasó ahí? Me van a decir, no, se oxidó, pero ¿por qué nada más en unas zonas? ¿Por qué aquí no está oxidado y aquí sí? Ese es un problema de bomba de agua, ¿eh? Pero ¿alguien sabe por qué? ¿No? ¿Nadie? Bien. Hay un efecto al interior del motor que se llama cavitación. ¿Qué es la cavitación? A ver, compañero, ahí ya se está ganando una gorra o algo, ¿eh? Porque sí, anda muy participativo. Hay que motivarlo. La cavitación. La presente de burbujas que quedan por el víctus en el barco. Exactamente. Te voy a corregir un poquito. La cavitación es la fuerza al interior del sistema, pero por algún rozamiento de alguna parte. Pero ¿cómo se va a formar esa burbuja? Al rozar el aspa, al rozar la propuela, genera vapor por la fricción que se está generando en ese momento. Se van a generar burbujas. ¿Y qué va a pasar con esas burbujas? Van a estar pegando en mis elementos. ¿Sale? Entonces, un refrigerante que está generando vapores al interior, ¿me va a ocasionar problemas? Sí. ¿Sale? Si yo tengo vapores al interior de mi sistema, ¿voy a tener problemas? Sí. Mucho ojo. Les voy a hacer una aclaración. Aunque yo utilice el mejor anticongelante, si no purgo mi sistema, voy a tener problemas. ¿Sale? Y mucho ojo, ¿por qué les digo? ¿Qué pasa en ocasiones cuando yo agarro y hago mi cambio de anticongelante? Coloco un recipiente, abro el sistema, ¿y cuánto sale más o menos? ¿Lo de una garrafa, garrafa y media? Más o menos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando lo cierro y lo vuelvo a llenar? ¿Siempre me entra la garrafa y media? A veces hasta media garrafa nada más. ¿Y lo demás de dónde salió? ¿De dónde? Sí, pero ¿por qué cuando vacío saco garrafa y media? Cuando lleno nada más puedo tener la mitad. A veces sí, a veces no. ¿Se acuerdan qué era el termostato? Que era una válvula que me limitaba completamente el flujo del anticongelante. Tengo que tener precauciones de llenar ese sistema antes del termostato y después del termostato. E incluso en ocasiones, antes y después de la bomba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos a veces? Agarramos, ponemos a echar a andar el motor y decimos, ahorita lo jala, ahorita se llena. Pero de mientras, ese sello mecánico ya trabajó en seco. A lo mejor el termostato ya trabajó no con refrigerante, únicamente con vapores de refrigerante. Por ahí puedo tener fallas también. Bien, entonces mucho ojo con el purgado de sus sistemas. Bien. ¿Qué más? No sé si en ocasiones ustedes han observado que la bomba no trae sedimentos, no trae óxido, pero de repente sale de color negro. ¿Les ha tocado? Bombas con cuerpo de aluminio que salen completamente negras. ¿Qué pasa ahí señores? ¿Tienen alguna razón de por qué salga negra? No, no. ¿No? Miren, en ocasiones el refrigerante toma propiedades químicas que no son buenas para los componentes de aluminio, para los componentes en general de la bomba. ¿A qué me refiero con componentes químicos? En ocasiones ese refrigerante me llega a provocar voltaje en el sistema. ¿Sabían eso? ¿Qué trae al interior una batería, un acumulador? Trae un líquido, ¿no? Un ácido. Las propiedades de ese ácido son a tal magnitud que me genera un voltaje incluso de 12 volts. Pero en el sistema de refrigeración en ocasiones me genera voltaje, lo cual ocurre en una reacción química. ¿Nada más en la bomba? En todo el sistema. Más adelante les voy a proporcionar una prueba donde ustedes pueden llegar a determinar el cambio del anticongelante con un multímetro. Ya ni siquiera saber si está bien, si está mal, únicamente si ya no trae las propiedades químicas correctas a través de un multímetro. ¿Sale? Esto viene ahorita un poquito más adelante. Bien. ¿Qué otra falla tenemos? ¿Quién se le ha roto alguna bomba? ¿Nadie? A veces que es lo primero que dicen, no, pues ya falló la bomba, está rechafa el metal. Ahora, cada vez están más corrientes. ¿Sí o no? ¿Sale? Pasa algo. Las bombas con un correcto diseño ya están perfectamente calculadas para resistir todos los esfuerzos posibles en un motor. Si yo modifico esos esfuerzos, voy a tener problemas de ley con esa bomba. Ahora, regularmente en los talleres, ¿qué tipos de esfuerzos no correctos tengo yo? Ejemplo, mala tensión. ¿En dónde? En las correas, en las bandas. Ojo, estoy diciendo mala tensión, ¿eh? Puede ser baja o puede ser de más. ¿Sale? Una tensión baja me puede provocar vibraciones. Y una tensión alta, a grandes temperaturas, fractura del material. ¿Sale? Aquí tengo más fallas. Ejemplo, puede tener la tensión correcta. Pero si mi sistema no está alineado, voy a tener problemas tanto con la bomba como con la correa. ¿Sale? También, si mi correa ya está en mal estado, ejemplo, empieza a tener rayas, empieza a tener dientes. ¿Qué va a pasar? Ahora el fallo va a ser con la bomba o con la pura correa o las dos. Porque, ¿cómo llegamos a la refaccionaria a veces? Entonces, no, es que tu bomba me está quemando las bandas. Que la banda chilla. No, pues tráete el jabón roma, ¿no? O tráete la brea. De una vez vamos a arreglarla. Le quitan, pasa un ratito y otra vez. ¿Sale? Hay que checar nada más la alineación de todos los lugares, todas las poleas por donde pasa esa banda. ¿Qué más? Aquí tenemos otros ejemplos relacionados con la mala instalación. Bien. A veces, es muy difícil para cualquier mecánico saber obtener la herramienta especial para colocar una simple bomba. Me refiero al torque. ¿Quién torquea una bomba? Nadie. ¿Por qué? ¿Todos tienen el torque? Sí, ¿no? Pero dicen, no, pues yo ya tengo maña. Pasa un problema, de repente nos pasamos de mañosos. ¿Qué pasa? Damos torque excesivo al cuerpo de la bomba. La bomba es de aluminio y ¿qué creen que pase con el cuerpo? Se va a tronar. Otro ejemplo. Agarran y nada más me aprietan un tornillo y se quieren ir alrededor. Apriete, 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 apriete. Mal. Esa bomba primero debe de asentar y debo de apretar uniformemente de manera cruzada. Sobre el cuerpo de la bomba. Si no, voy a tener problemas. E incluso cuando quite y por alguna situación vuelvo a instalar, de repente llego a tener esto. Bombas en buen estado, pero a la hora que yo le pongo la regla, observamos que ya están chuecas. ¿Sale? La bomba puede estar bien, pero el cuerpo ya se enchuecó. ¿De cuánto es el torque de la bomba? ¿De cuánto es el torque de la bomba? Cada motor y cada material va a tener su especificación. Digo, nosotros ya los conocemos, tú más o menos ya lo traes definido en tu brazo, ¿sí o no? Bueno, te digo, hay que tener nada más la conciencia de que el apriete sea uniforme, la conciencia de que el material es aluminio y la conciencia de que el torque debe de ser uniforme en cuanto a los puntos. No empezar con uno y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Perdón? ¿Cuántas libras? Estamos hablando, yo he visto tornillos de 15, desde 7 hasta 15 libras, pero te digo, depende del material, depende del motor. Ejemplo, si yo tengo carga en una bomba del fan clutch, ¿crees que sea el mismo torque? No. Si yo nada más tengo mi única bomba como elemento de una banda, ¿crees que sea el mismo torque? No. De un motor diésel a un motor de gasolina, no. Entonces, es lo que te digo, no podemos establecer un torque en específico. Me debo de referir a la información del fabricante. ¿Sale? Bien. Aquí, como les comento, igual vemos orejas rotas, cuerpos rotos por un exceso de torque. ¿Qué más? Durante la instalación, a veces hacemos esto. ¿Quién ha visto esa bomba de qué es? Un Chevy, ¿no? La clásica. Cuando ustedes quitan los tornillos, quitan la bomba con la mano. ¿Qué haces tú, compañero? Ah, con cuidadito porque no sale, ¿no? No, miren. El alojamiento viene muy exacto con respecto de la bomba. Cuando ustedes compran una bomba, nada más incluye el sello, el on-ring. Es más que necesario para que selle esa bomba. ¿Sale? ¿Qué problemas puedo yo tener aquí? Uno, no voy a poder desinstalar esa bomba. ¿Sale? La voy a tener que dañar. Ya para quitarla la voy a tener que golpear, la puedo dañar. Segundo, todo esto incrustado, ¿qué creen que pase si se va al sistema de enfriamiento? Ahorita en la actualidad hay radiadores que de qué tamaño son sus venas. Muy, muy, muy finas. ¿Crees que esto pase por la vena? No, la voy a tapar. ¿Y ahora esa vena nada más me refrigera el refrigerante? No, incluso ya tengo otros elementos inmersos en el mismo radiador. Ya puedo incluso tener problemas con algunas transmisiones. Nada más por echarle silicón aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de prácticas. Bien. Vamos a dar algunas recomendaciones y algunas pruebas, las que les comenté ahorita del multímetro, para un éxito en mi colocación de una bomba nueva. Bien. Primero que nada, antes de quitar mi banda, chequen la ruta por donde corre mi banda originalmente. ¿Quién le ha pasado que quita y ya después quiere poner y ya no se acuerdan y cómo va? ¿Sale? ¿Y qué están haciendo? Agarran, le empiezan a jugar al rompecabezas, pero mira, puede pasar esto. Que me dé la misma longitud, el mismo, la misma tensión de la banda. Pero si la polea me toca en diferentes lugares o lugares contrarios, voy a alterar el giro de esa bomba. ¿Y qué creen que pase? Que la bomba, en lugar de proporcionar un caudal, me va a proporcionar un vacío. Va a querer chupar el refrigerante. Ahora, ¿creen que haya problema? Sí. De entrada, el termostato tiene un sentido. Jamás va a abrir el termostato. Dos, el nivel de succión no va a ser igual al nivel de propulsión que tenga esa bomba al girarla al revés. E incluso, mucho ojo también, ¿eh? Yo puedo tener dos bombas de la misma forma, pero si tiene las aspas invertidas, no me va a funcionar. Mucho ojo también con sus aplicaciones a la hora de pedir una refacción con su refaccionario. ¿Sale? ¿Qué más? En ocasiones, debo de respetar la forma de mi correa. ¿Qué pasa si la cambio? ¿Qué pasa si en lugar de dos canales le meto una de tres? O una que tiene cinco. Ah, pues esta le queda, pero trae cuatro. O al revés, el engrane tiene un perfil dentado circular. Y pongo una banda con perfil cambiado, o sea cuadrado. Voy a tener desgaste prematuro en mis bandas. ¿Sale? Esa es otra cuestión a considerar. ¿Qué más? El tapón, señores. ¿Cuál es la mejor forma de probar un tapón? Con un manómetro. Bien. Cualquier tapón, cualquier sistema, tiene una especificación de libraje sobre el cual trabaja este sistema. No es necesario que calientes el sistema. ¿Sale? Tú añadiendo la presión que marca el tapón como límite, debes observar si el tapón la resiste o no la resiste. El mismo consejo, señores, les doy para las fugas. ¿Qué es lo que hacen? Incluso a veces ustedes agarran y calientan el motor. Dicen, no, pues caliéntalo para que agarre presión. En ocasiones no es necesario. ¿Sale? Añadiendo la presión que requiere el sistema, yo puedo checar ese sistema. ¿Sale? Como truco o sugerencia, ¿con qué elemento yo puedo gobernar la presión? Uno, hay una herramienta especial que va sobre el tapón y yo puedo añadir presión. Un tip, por lo cual, en ocasiones hemos realizado esta prueba, nosotros agarramos y le metemos la boya. Con la boya yo puedo controlar la presión. A como yo quiera, con la boya de lavar inyectores. ¿Sale? La presión oscila alrededor de las 12 libras. No excede más la presión. Con la boya todavía puedo regular eso. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿No? Bien. Mucho ojo. A veces nosotros nos sentimos ya bien tuneros, ¿no? Agarramos y quitamos las ventilas de nuestra carrocería. ¿Esas ventilas para qué creen que sean? Para permitir un flujo de aire en mis radiadores. ¿Han visto vehículos como este? ¿Que así salgan nuevos? Yo sí. ¿Alguien ha visto algo así? Yo los he visto, señores, pero en vehículos eléctricos. Ahí sí se dan el lujo de quitar estas parrillas, las ponen cromadas, las ponen de diferente forma. En un vehículo de combustión interna necesariamente tienen que existir con ventilación. ¿Sale? ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Hay que verificar la hermeticidad del sistema. Es lo que les comentaba. En ocasiones nosotros agarramos y queremos calentar el vehículo para lograr la presión que debe de tener el sistema. Esto lo podemos hacer en frío, señores, con la herramienta especial. ¿Sale? Bien. Otra prueba que yo puedo tener con el sistema es hacia el termostato. Hacia la válvula que me limita el flujo de mi sistema. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a recrear la situación que debe de sufrir un termostato. ¿A qué temperatura creen que abra el termostato? Es variable. Empiezan a abrir a partir de los 80 grados. ¿Sale? Yo tengo que generar un clima alrededor de los 80 grados para que ese termostato pueda abrir. Ese clima es muy similar a una cacerola con agua caliente. Yo agarro, sumerjo el termostato. Si veo que abre, mi termostato está en buenas condiciones. Si no abre, ya se pegó. ¿Sale? Ojo, también existe la falla de un termostato pegado, pero abierto. ¿Sale? ¿Ahí tengo falla? ¿Sí? Es lo que les comentaba. Al revés, este motor ya no va a calentar. ¿Sale? Está enfriando todo el tiempo. Todo el tiempo está enfriando y ya no va a calentar. ¿Va? Bien, esta es la prueba que les comentaba para checar las condiciones químicas del anticongelante. ¿Quién ha llegado que de repente llega nuestro cliente y me dice, nosotros le sugerimos, no, pues tienes que cambiar el anticongelante. No, porque lo acabo de cambiar la semana pasada, está bueno, o sabes que todavía se ve bueno, o sabes que no, casi ni lo uso. ¿Sale? 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 Una prueba por la cual ustedes pueden determinar el cambio físico del anticongelante es esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner mi multímetro en la escala de volts. Si tienen un autorrango, si no lo tienen en un autorrango, lo voy a colocar en la escala de milivolts. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar una punta directamente sobre el anticongelante y la otra punta la voy a colocar a tierra. Similar como lo hago yo en una batería. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? ¿Es malo que me genere voltaje? No, pero hasta cierto punto. ¿Sale? Yo voy a observar estas lecturas. Si tengo una lectura superior a los 400 milivolts, ese refrigerante ya tiene propiedades químicas no saludables para el sistema. ¿Sale? Esto también lo puedo realizar con unas pruebas de pH directamente sobre el anticongelante. Bien. ¿Qué pasa en la actualidad? La refrigeración incluso ya no es nada más para el motor. Este es un motor supercargado, el cual yo empleo la refrigeración para bajar la temperatura de aire en esta parte. ¿Dónde más está incluida la refrigeración? En este momento, en el aceite. ¿Quién ha visto refrigerantes para aceite? El famoso sándwich que va arriba de nuestro filtro de aceite. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue, señores? Ahorita ya vamos a empezar a encontrar en el mercado bombas de agua eléctricas. Para casos en donde mi necesidad sea calentar el sistema, voy a encontrar calefactores eléctricos. E incluso, el termostato ya no es útil en este momento. Tengo un elemento que va a ser válvula direccional, eléctrica o electrónica. Ya no va a depender de la temperatura, va a depender de una señal eléctrica. Todas estas colocadas electrónicamente. ¿Sale? Ya por último, les doy un ejemplo de lo que viene, de lo que ya está. Este es un tren motriz de un vehículo Chevrolet Bolt. En este caso, la refrigeración ya no compete nada más al motor. El mismo sistema me refrigera la batería del vehículo. Aquí tengo batería y tengo motor de combustión interna. ¿Sale? Por dentro de la batería, tiene pasajes donde circula refrigerante. Para un correcto funcionamiento de este sistema, ya necesito nuevos elementos como son válvulas, como son termostatos, como son bombas eléctricas, como son bombas direccionales de flujo. ¿Sale? Mucho ojo también con la electrónica. A pesar de tener las mismas propiedades térmicas, ya nos está invadiendo la electrónica hoy en día en los automóviles. Bien, por mi parte sería todo. Este es el teléfono de asistencia técnica de Dacompsa. Para poder, nosotros los podemos ayudar cuando tengan problemas de refrigeración, problemas de motor. Esta es la línea. ¿Sale? Igual, en la página dacompsa.com.mx o en la página tumotor.mx, ya encontramos información técnica también, tips relacionados con el sistema. Y por mi parte sería todo. Gracias.